como hoy es viernes y cada viernes enseño un truco de magia os lo enseño esto es brutal os vais a quedar con todo el mundo sólo necesitas un cigarro y la lengua si no tienes lengua no lo puedes hacer te chupas el dedo aquí y pegas el cigarro placa entonces se queda medio pegado y te permite esconderlo para aparecer y desaparecer es que es brutal sígueme para más que esto está guay cada viernes truco de magia nuevo